Luego de 25 años de ausencia, la aerolínea Air France regresa a Ecuador con una nueva ruta con vuelos directos de Quito a París. Esta alianza brinda a Ecuador mejores opciones de conectividad con Europa y el mundo. Hoy desde nuestro estudio en Quito me acompaña Luis Galárraga, el exgerente de comunicaciones de Keyport y nos dará todos los detalles de esta buena noticia. Bienvenido en boga Luis, un gusto conocerlo. Muchísimas gracias, buenas noches. ¿Cómo se logró la incorporación de esta nueva ruta y de qué manera fortalece la conectividad o fortalecerá la conectividad de Quito con Europa? Efectivamente, la llegada de Air France luego de 25 años de ausencia del Ecuador es una gran noticia para el país, para la ciudad de Quito, por supuesto, para la conectividad y para el desarrollo del turismo. Bueno, realmente para Keyport ha sido un orgullo poder haber participado en todas las negociaciones y en todo el trabajo que se hizo con la aerolínea para lograr concretar este nuevo vuelo que se empieza a dar, ya justamente el 23 de mayo pasado. Muy bien Luis, el vuelo inaugural se llevó a cabo con la presencia de importantes autoridades nacionales y también extranjeras. Cuéntenos sobre este evento y denos algunos detalles. Sí, hicimos justamente como lo hacemos siempre en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, un pequeño evento para festejar justamente este nuevo vuelo, no solamente con las autoridades sino también con los pasajeros y con la comunidad aeroportuaria. Y efectivamente tuvimos la visita de importantísimas autoridades, de la ministra de Turismo Rosa Prado de Holguín, quien llegó en el vuelo inaugural justamente desde París, también del ministro de Transporte y Obras Públicas Aurelio Hidalgo y también del señor vicealcalde de la ciudad de Quito, del doctor Santiago Guarderas. Además otras autoridades como el director de Dirección Civil, subsecretarios de otras ramas y también nos visitaron altos ejecutivos de la aerolínea, el más alto de ellos el señor Henry Ucad, que es el director general de Air France para Centro y Sur América. Muy bien, y este nuevo vuelo operará tres veces por semana. Cuéntenos qué días y en qué horario serán. Sí, el vuelo va a operar los días martes, jueves y sábado en el horario de las 8 y 10 de la noche. Esa es la hora en la que partirá el vuelo. Muy bien, la ministra de Turismo, Rosa Prado, pues también dijo que este logro ratifica que nuestro país está en el mapa turístico internacional. ¿Cuál es su compromiso como empresa en cuanto a fomentar precisamente el turismo en Ecuador? Correctamente. El trabajo de corporación Keyport a cargo del aeropuerto Mariscal Sucre justamente es fortalecer la conectividad de la ciudad y del país conversando y atrayendo nuevas aerolíneas y nuevas compañías aéreas para hacer de Quito también un centro de operaciones. En ese sentido, lo que nosotros hacemos es identificar siempre cuáles son los mercados potenciales que podemos ir explotando o que podemos ir promoviendo frente a las aerolíneas para poderlos desarrollar y poderlos explotar en un futuro. En ese sentido, es muy importante toda la colaboración y todo el trabajo que realizamos junto con las autoridades nacionales, con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Transporte, así también como con las autoridades municipales, con Quito Turismo, etcétera, para lograr volver atractivo el destino, que es lo importante. Tenemos que recordar que un destino no es atractivo solamente porque tiene un buen aeropuerto o un bonito aeropuerto, sino que el destino en sí tiene que ofrecer ventajas, tiene que ofrecer atractivos, tiene que ofrecer seguridad, tiene que ofrecer una serie de incentivos al pasajero para que deseen visitarlo. Así es. Y bueno, además de esta estrategia, ustedes tienen proyectado también concretar nuevos vuelos directos a destinos, por ejemplo, Sao Paulo, Santiago de Chile y Toronto. Cuéntenos por qué es tan importante lograr mayor conectividad con estos vuelos. Por supuesto que la conectividad con otras regiones del continente y del mundo es muy importante para poder acercar más estas ciudades con Ecuador, con Quito. Efectivamente, ya se ha concretado y ya se dio el vuelo inaugural, me parece que fue el primero de abril, entre Quito y Santiago con la TAM. Y en diciembre se abrió la ruta entre Quito y Sao Paulo con la compañía Gol. Por supuesto que la importancia es muy grande, puesto que así podemos tener un canal directo entre estas ciudades y la ciudad de Quito. Esto sin duda lo que hace es impulsar la conectividad. Es decir, siempre ha habido gente que está viajando entre Quito y Santiago o entre Quito y Sao Paulo, pero con una ruta directa este mercado se estimula, se genera un mayor mercado y por supuesto, pues la gente que antes tal vez no se decidía a venir a Quito desde esos destinos porque las conexiones eran un poco complicadas o molestosas, pues ahora ya no existe esa razón y pueden venir directamente. El vuelo con Toronto a través de Air Canada es muy importante. Estamos sirviendo a un mercado sumamente importante en Canadá. Recordemos además que en Toronto hay una importante comunidad de ciudadanos ecuatorianos y entonces todo esto pues también les va a acercar aquí a la ciudad. Y el turismo canadiense es uno de los que más ha crecido en los últimos años. Luis, para todos los interesados, ¿dónde podemos obtener mayor información sobre esta oferta de vuelos y destinos de Keyport? Bueno, nosotros estamos todo el tiempo en nuestro sitio web promocionando esta información, por supuesto a través de las aerolíneas. Creo que es importante también comentar dos noticias de las que no hemos hablado. También la aerolínea Peruvian, una aerolínea peruana y la aerolínea Plus Ultra de España van a iniciar vuelos con destino a Lima y a Madrid respectivamente en las próximas semanas. Son destinos que ya están servidos, pero indudablemente el aumento de frecuencias y de vuelos en estos destinos va a ayudar también a generar una mayor competencia y eso obviamente también mejora las condiciones del mercado. Excelentes noticias. Muchísimas gracias Luis por esta entrevista. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.